Pues yo estoy en Andorra, nacido en Andorra, y a mí no me gusta hablar el catalán, pero bueno, si me obligas, pues a mí le hablaremos. Bueno, es que el castellano... ¿No te gusta el castellano? No, ya es una lengua... Es un fatxa, ¿no? Un radical de aquellos de, ¿no? Como es la lengua que... Es un independiente, que no te gusta el castellano. Sí, 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 totalmente. Sí que tenés razón, que es el idioma del país, pero bueno, que me demandes a mí que parli en catalán, pues bueno. Es que viene a cambiar el idioma cuando parlo no lo trobo muy correcto, la verdad. ¿Tu siempre en el catalán? ¿Mai parles? Sí, siempre, siempre. ¿A todas las botigas parles siempre en catalán? Sí, en que me parlen argentinos, la verdad, es que siempre intento hablar en catalán. ¡Hostia, tío! ¡Hostia! ¿El que pones en la contra, los argentinos? Sí, siempre, siempre. ¿Parlas en argentino y tú parles ahí en catalán? Sí, si no parlen en catalán, pues la verdad es que paso del servicio. ¡Hostia! ¿Y si te haguéssit que no parlo en catalán, qué? Pues seguramente me hagués dado alguna alta grepería. ¡Oh! ¿Una otra que paría? ¡Uy, eso que el hombre... ¿no? Ya lo sé, que eres el top, pero si no parles en catalán... ¡Hostia, pues mira, yo le he clavado con tú por darme algún color! Sí. ¿Parlas una mica de o no? ¿Está bien? Sí, no, no, parles de la verdad. Pues más le parlo, ¿eh? A mí me agrada hablar el castellano, siempre parlo el castellano, pero bueno. Es que a mí no. ¿A ti no te agrada algo, no? ¿No? ¡O es lo más especial que me ha tocado, tío! Bueno. Tenías cara de especial, eh, tú dí, eh, tenías cara de garrepa, tío. ¿Cuatro euros está bien o no? Sí, igual de vez. Va, pues, eres un catalán... Sí, pero bien he hablado del catalán, pues, mirad que te lo agradezco, eh. Muchas gracias, a tú. ¿Vos a ser una mica de sucre, Glass? Sí, sisplau. Mira, va. Mira, es un carretón, pero mira, está bien. Una parte de Raúl sí que tienes. Muchas gracias, señor. Gracias. Pues cuatro, sisplau. Andarza, sisplau. Gracias.